Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso en el viento rápido me llevo Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Oh, de rión, mi pistol y rión Feliz de estar el azul Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí, una música alegre tocada solo para mí. Volaré, cantaré, de blu, fin pinto de blu, felice estaré la su. Pienso que un sueño parecido no volverá más y me pinta la mano y la cara del sol y de improviso en el viento rápido me llevo y me so ir a volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré, de blu, fin pinto de blu, felice estaré la su. Volaré, cantaré, de blu, fin pinto de blu, felice estaré la su. Pienso que un sueño parecido no volverá más y me pinta la mano y la cara del sol y de improviso en el viento rápido me llevo y me so ir a volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré, cantaré, de blu, fin pinto de blu, felice estaré la su. Volaré, cantaré, cantaré, de blu, fin pinto de blu, felice estaré la su. Volaré, cantaré, cantaré, de blu, fin pinto de blu, felice estaré la su. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Súper! ¡Thank you! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!